El abogado Manuel Urbina Lara denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos que están planeando asesinarlo. Matarme, ¿cómo hacían para llevar a cabo mi muerte? Esto no es la primera vez que se da, yo ya lo confirmé y es cierto. La primera medida es encomendarme al Señor como siempre lo hago, encomendarme a Dios. La otra es enviar información que ya la envié a todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, a los organismos de derechos humanos, a los defensores del pueblo, a todos los funcionarios que tengan que ver con este gobierno advirtiéndole, a los funcionarios de este gobierno advirtiéndole de que yo no soy enemigo de este gobierno. Yo siempre lo he dicho, yo no le temo a las amenazas, no le temo a ningún encarcelamiento espurio y no le temo a la muerte. Yo ya estoy en lo que estoy, yo voy por el camino correcto y así lo siento y así se lo he dicho al Señor. Si ellos quieren atentar contra mi vida, yo únicamente les digo que se empujen, que se empujen. Ya todo el mundo sabe, este es un caso que ya está circulando a nivel internacional. La denuncia fue recepcionada por Pablo Cuevas de la CPDH. CPDH toma la denuncia que interpone en esta oficina el doctor Manuel Urbina Lara, pues toda la información que acaba de transmitírsela a ustedes nos la está haciendo saber a nosotros. Pero sí tenemos que dejar claro algo, y es que es responsabilidad del Estado a través de sus instituciones proteger la vida, garantizar la vida y la integridad física y psíquica de todos sus ciudadanos. Y por supuesto este es un caso que está obligado el Estado a través de todas sus instituciones preservar la integridad física y por ende la vida del ciudadano. Y dado que él está haciendo un señalamiento en este sentido, donde tuvo información de que le querían privar de la vida, entonces el Estado tiene que tomar una medida preventiva en este caso, y reiteramos, para preservar la vida de este ciudadano y cualquier otro ciudadano nicaragüense que estuviera en algún riesgo.